El alcalde de la ciudad ha realizado un resumen del momento actual del proyecto y ha informado a los asistentes del resultado de la reunión mantenida recientemente con representantes de FAPAXA para hacerles partícipes de la actuación. Precisamente al hilo de estas peticiones se acordó retomar la ordenación general del llano amarillo para lograr una imagen de conjunto que impida que se produzca una desconexión entre el espacio en el que se realizara la actuación y su entorno. En el encuentro también se avanzó en la ordenación de los espacios libres, la definición de los usos concretos y la concreción de las conexiones peatonales y rodadas desde la ciudad a los edificios previstos. La actuación prevista para la zona del norte del llano amarillo se encuentra muy avanzada y actualmente el puerto trabaja en la redacción del pliego de condiciones para sacar a concurso el proyecto de obra en el menor plazo posible de tiempo. Paralelamente se trabajan distintas ideas para el denominado lago marítimo en el que se harán integrados la zona norte del llano amarillo, el paseo Pérez Arriete y el paseo de la cornisa. El puerto encargará estudios topográficos, barimétricos y geotécnicos para facilitar la viabilidad del proyecto.